Bueno, ahora vámonos con este caso que estuvimos hablando el día de ayer, Beatriz Adriana, Marco Antonio Solísa, el Buki, y ahora se metió en medio Cristian, la esposa de Marco Antonio, ¿no? Bueno, a ver, para los que no supieron este chisme, Beatriz Adriana está diciendo que el Buki era un adaqueveriento cuando se conocieron, ¿no? Que ella le hizo el favor de meterlo en una película, pero que él prácticamente no era nadie, eso dijo. Y que además el Buki le robó su patrimonio, pero fíjate que hay muchas imprecisiones, y entonces allá vamos. A ver, a ver, ahí vamos. Vamos un poco a tumbarle el evento a doña Beatriz Adriana con todo respeto. Sí, ayer la aventaste. Con todo respeto, pero con dato duro, no con suposiciones y no con que, no, 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 no. Beatriz Adriana se casa en el 82, en 1982 del siglo pasado con el Buki, ¿ok? Para el 82, los Bukis llevaban 11 años de carrera, primero. Bueno, ahí te va. El primer disco que les funcionó fue en 1975, donde se hizo muy famosa la canción Casas de Cartón en Estados Unidos. Esa canción los vuelve emblemáticos en la Unión Americana, por lo que significa y por la letra. Y ese es el primer disco que les pega, y después tienen un disco en el 77. Fíjate, me siento solo en el 78, los triunfadores en el 79, me muero porque seas mi novia en el 80. En el 81, presiento que voy a llorar. Uy, ese es un clásico. Ese es un clásico de los Bukis que lanzaron en el 81. Antes de la boda. Antes de la boda de la cantante Beatriz Adriana. Yo te necesito, la lanzaron en el 82. Mi fantasía en el 83. Ahí ya estamos hablando de varios clásicos de los Bukis. Ahora, la película La Coyota que ella menciona, ¿no? Es una película del 87. Ya había pasado mucho tiempo. Ya había pasado. Es que se divorciaron en el 87 o se separaron, ¿no? Ajá. Ya había pasado la boda. Ya había pasado el mejor momento de Beatriz Adriana, también hay que decirlo. Tal es así que él le hace un disco pop, donde viene arrepentida y sola. Y es un éxito. Por si fuera poco, para el 87, cuando ella dice que le debe todo Marco Antonio Solís, habían pasado tres años del exitoso disco de Marisela, que fue en el 84. Que lo catapultó. Carapulto. Como compositor, colocando todos los temas en los primeros lugares. O sea, el disco de Marisela. No, Adriana, pues trae bien malos datos. Muy malos datos. Muy malos. Muy malos datos de Beatriz Adriana. No dan, no dan. No dan. No dan. O sea, lo que ella está argumentando de que le debe Marco Antonio Solís todo. Híjole, sí, creo que está un poco equivocada. Ahora, a mí lo que me contaron es que Beatriz Adriana, dicho también por gente cercana a ella, no supera a Marco. Es la clásica esposa que yo, la verdad, conozco varias señoras que a veces de repente el marido, ya se divorciaron del marido. El marido ya hasta se casó tres veces y ya siguen estancadas ahí, recordando lo que pasó hace 30 años. En este caso son 40 y pues resulta que Beatriz Adriana vive exactamente así. Por otro lado, Cristian, la esposa actual de Marco Antonio Solís, ya escribió en, o más bien, subió un video donde lo que dicen en el video se toma como una respuesta a Beatriz Adriana. Ya sabes, de estas respuestas subliminales, ¿no? Cristi Solís dijo, yo prefiero mil veces a un culpable arrepentido que a una víctima, porque las víctimas no buscan amor, no buscan justicia, buscan retribución. Es un video de Concha Buica, de la cantante española, que es un, bueno, es una diosa, cabe destacar, ¿no? De la música. Y entonces, Cristi Solís publica este video el día de ayer y todo mundo lo toma como un mensaje para, este, para, para Beatriz Adriana. Ahora, fíjate, el tío, el tío Charlie Mapachips, que de hecho me pasó parte de la info que les estoy contando aquí, este, dice, Beatriz Adriana es como la, como Anel Noreña. Como Anel Noreña. Sí, pues sí que no supe. Oye, hay que felicitar al tío Charlie. Al tío. Ya está estrenando reinado. Reinado. Charlie primero. Es que ahora ya es gerente. Es gerente, mi Charlie. O sea, qué padre, la verdad, porque su esfuerzo y su trabajo ha sido recompensado. Yo ya no le había mandado mensaje porque dije, no, pues ya no me va a hablar. Ay, Jesús, como eres payaso. Ya son, ay, Dios mío. Otros, este, niveles. Niveles. No, pero le mandamos un abrazo a Charlie. Absolutamente a mi Charlie, que ya lo consiguió y pues que sigan los éxitos. Sí, ahí nos tomamos alguna chelita en diciembre que vamos. Bueno, no, porque él va a estar presente. Por eso, en diciembre que vamos con él. Bueno, así Beatriz Adriana, entonces, pues ya obtuvo una respuesta. La del booking no se ha dado. La verdad, yo sí creo que Beatriz está errada en esto. Además, yo sabía que muchas veces niega entrevistas argumentando que no quiere hablar de Marco Antonio Solís. Entonces, somos o no somos, quieres o no hablar de Marco Antonio, ¿no? Ahí hay algo, hay un sentimiento atorado, creo yo. Un sentimiento atorado. Porque, pues sí, el booking no fue el mejor de los maridos. Le puso el cuerno hasta con la escoba que pasó. Esa es la verdad. Entonces, es obvio que sí fue un marido infiel. Pero, pues ya. Ya, supérame. ¿No? Bueno, vámonos.